Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta así 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 Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez Cada vez Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Biri-biri-bam-bam Biri-biri-bam-bam Biri-biri-biri-biri-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-b Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se inoquece así, cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar así, así Mi corazón se inoquece así, cada vez que lo veo pasar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video